¡Azules! No, no, yo estoy muy emocionada porque miren cuánta gente hay que quiere jugar, quiere divertirse con nosotros. Y bueno, hay que ver quién gana porque todo el mundo quiere jugar y ganar. Yo de ustedes me pongo nervioso. ¿Dónde están los naranjas? Sí, señores, se viene el juego nervioso. Como lo hacemos en el estudio, pero en este caso aquí en la Bahía. Tenemos contacto con el público. Estamos un poquito nerviosos porque no sabemos quién va a ganar. Tenemos que escoger cinco participantes azules, cinco naranjas. Y recuerden que esto es... ¡Comparte Silice! ¡Ay, yo soy naranja de corazón! ¿Cuál es su favorito? ¡John Ale! Me engañé solo porque está la cámara ahí. No, 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 John Ale. Antes te dije que tú eres el pesado y el duro de combate. Ya. Mira, por ahí, por ahí, por ahí. Por ahí me dijo. Te la mando así chiquita, me dice, tengo un poco de nieta para presentarte. Está solo, está triste, pero el lunes le llega la pelada. Bueno, mire, usted va a ser mi escogida. Usted va a jugar conmigo. Sí puede jugar, está lista para jugar. A ver, pecho un dos. ¡Mentira, mentira, mentira, mentira! Mentira, así va a ser. A ver, Luli, yo quiero que tú elijas uno, pero que pepa para ganar. A ver, es que yo... Ojo, táctico que tienes. Ya que yo voy a elegir un chino. Yo voy a elegir una chica que la veo así, súper pilas, con súper ganas de ganar. Y esa es mi amiga. ¡Eh, amiga! ¿Cómo está? ¿Cómo se llama? Paola. ¿Y tiene ganas de jugar y ganar? Claro, todo por los azules. ¡Bien! Que es súper azul, así que cuando venga el palito va a hacer chac y lo va a agarrar. Yo voy a buscar a un hombre. Venga, para acá. Aquí, este es mi escogido. Se pone nervioso. Algo, algo. ¡Amiga! ¿Dónde vamos a amigas? Angie. Angie, muy bien. Angie va a sacar la cara para el equipo azul. Tenemos ya dos jugadoras. Esta es mi escogida y vamos a jugar nerviosos. ¿Entendido? Sí. ¿Y a qué te gustan los naranjas? John, Alex y Fercho. Y el mono. Mira tú. Ella se la ve así, como fuerte. Está más fitness que todas las televisivas juntas, así que... Perdón, querido. Entrenadita, entrenadita. ¿Perdón? Ha venido papelito para el juego, así que vamos para acá. Amiga, ¿usted está dispuesta a jugar nervioso aquí con nosotros? Sí. Pero es rapidito. ¿Sabe en qué consiste el juego? ¿En qué? En darle un beso a Fercho en menos de cinco segundos. ¿Le daría un beso a Fercho en menos de cinco segundos? Ahí sí, no sé. ¿Y a mí? Ahí sí, sí. Pero abra los ojos, ¿por qué lo cierro? Claro que sí. Claro que sí, pero ese no es el juego. Ese no es el juego, ese no es un juego. ¿Usted? ¿Usted sí está dispuesta a jugar también? ¿Usted es azul o naranja? Naranja. Usted es naranja. ¿Sí está dispuesta a jugar nervioso? Claro que sí. ¿Pero sí sabe de qué se trata el juego? No. ¿Por qué? Es darme un beso en la boca en cinco segundos. Sí. ¿Sí lo hace? ¿Sí? ¡Mentira! A ver. Espero no haya visto el esposo porque yo quiero vivir mucho todavía. Queridos, estamos listos para arrancar nervioso. Estamos con la señora Pepita y la señora... Elenita. Elenita, sí. Últimas palabras. Ay, nerviosa aquí. Quiero que ya arranque rápido. Todo por su equipo naranja. Naranja, naranja, naranja. Naranja, naranja. Aquí la señora Elenita sí la veo nerviosa. No sé por qué, pero la veo nerviosa. Tranquila, señora Elenita, que nosotros confiamos totalmente en usted. Vamos a ganar. Los azules vamos a ganar. ¡Eso! Un saludo para todos los azules. ¡Vamos, mis azules! ¡Vamos, vamos! Que ahora ganamos, ¿sí? Entonces que no se hable más. Esto arranca la cuenta de uno, dos, tres... ¡Combate! ¡Ahora, ahora! ¡Te quita! ¡Eso es su juego! ¡Eso es su juego! ¡Aranja, naranja! ¡Aranja! Si tú ganas, ganamos el... Gana el equipo. Si tú ganas, gana el equipo. Así, definitivamente. Brian, ¿cómo te sientes para este juego? Ya está todo preparado. Yo lo voy a ganar, el equipo naranja. ¡Combate! ¡Combate sin límites! ¡Combate sin límites! Bueno, nos encontramos con las siguientes participantes. En este caso, Brigitte y Rocío. ¿Cómo se sienten? Muy contenta. ¿Contenta, nerviosa? Un poco. ¿Un poco o bastante? Un poco. Voy a ver las manos. ¡Uy, está sudadita, está sudadita! A ver, Rocío. Mande. ¿Por qué le dicen Rocío? Porque así me llamo. ¿Así se llama? ¿Está bien? ¿Está nerviosa? A ver, mírame a los ojos. Entonces esto arranca la cuenta de uno, dos, tres. ¡Combate! Ya va, dice. Rocío, ve. 29, comprate. Ella es mi chica, yo la elegí. ¿Tú la elegiste? ¡Yo la elegí! Oye, pero juegas mejor que tú. Te odio. Queridos televidentes, estamos con las terceras participantes, aquí nos encontramos con Jim y con Angelena, ¿verdad? Mira, no es que te meta presión, pero si tú ganas, créeme que gana el equipo. Por acá tenemos en los azules a Angelena, Angelena, nosotros te confiamos absolutamente en ti. No queremos ponerle más presión sobre usted, pero si es que no ganamos este, el juego se lo llevan los naranjas. Así que con dientes, con garra, con uña, con... sin saltar, pero de puntilla como sea le tiene que ganar. La cuenta de uno, dos, tres, ¡Combate! Jim, Jim, cuidado con esas uñas. ¡Aguñas! 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 ¡Puta azul! ¡Bien! ¡Bien, Angelena! ¡Miren esta cara de... ¡La salvadora! Y bueno, se viene el cuarto duelo. Este cuarto duelo es importantísimo para el equipo azul, sobre todo porque estamos un punto abajo. Así que tenemos acá por el lado de los naranjas, ¿ah? Marcos, Marcos, yo te quiero decir una cosa. Este lo elegí yo. Si tú ganas, ganamos el... gana el equipo. Si tú ganas, gana el equipo, así, definitivamente. Podemos confiar en ti. Porque yo quiero presentarles al representante del equipo azul. No quiero decirlo, pero tremenda ventaja que creo que tiene nuestro amigo Brian. Brian, ¿cómo te sientes para este juego? Ya está todo preparado. Yo lo voy a ganar al equipo naranjas. Esa es la actitud. No se hable más entonces. Vamos a ver qué pasa aquí. Esto arranca la cuenta de uno, dos, tres, ¡Combate! Y ahora, al empate, Calceta. Y estamos ahí. El equipo azul lo lleva al límite. Y se viene la última ronda, el desempate. Todos los dos equipos creo que estamos nerviosos porque estamos en un punto que define todo. El equipo está acá, acá está el equipo, en estas manos, en estas manos nos van a hacer ganar. Yo solo te puedo decir que yo confío en mi compañera. Yo confío en ella porque aquí se define todo. Entonces yo creo que esto está muy hablado y tenemos que jugar ya. Yo estoy demasiado nervioso. Quiero medir el nivel de seguridad de cada uno de los combatientes. Así que, ¿cuál es su nombre, amiga? Gabriela. No, esto está. Gracias. Así que, con seguridad, para demostrarle aquí, para que te la comas, para que le ganes la moral y esto sea nuestro. Dale. Y usted, mi amiga, ¿cómo se llama? Paola. Ya parece que va a ser un choque de trenes va a ser esto. Ya está. Ya está. Ya vi eso. Bueno, esto arranca la cuenta de uno, dos, tres, ¡Combate! Cuidado, se viene, se viene, se viene. Atentos, atentos a cada uno. ¡Vamos, Dalá! ¿Quiénes son los mejores? ¡Dala! ¿Quiénes ganaron? ¡Naranja! ¿Qué va a llevar a su casa? ¡Naranja! No importa lo que digan, vamos a ganar. Bueno, amigos, así concluimos con el reto nervioso. Este, bueno, no fue tan favorable para el azul, pero creo que lo hicimos bastante bien. Estuvo lindo el contacto con la gente y creo que hace rato no se sentía tanta presión en un juego. Don Jao, ¿qué podés decir de esto? Primero, quería agradecer todos los participantes, hicieron gran competencia, aunque un poquitito así ganamos la victoria, pero yo creo que la próxima vez vamos a ganar los azules. Te voy a decir algo, yo ya sabía los resultados, porque nuestra hinchada naranja es igual que el equipo, fuertes, fornidos y ágiles. El líder lo ha dicho todo, papá. Bueno, amigos, así concluimos con este reto y ya saben que esto es combate sin límite. Y esta prueba tiene color naranja, 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 los puntos son del equipo. ¡Naranja! ¡Celebra el equipo naranja dos puntos de la prueba en exteriores! ¡Qué lindo al público también respaldando su equipo! Gracias al público estos dos puntos para el equipo naranja y les queremos mandar un beso a todas las personas que participaron y que estuvieron ahí tomándose fotos, abrazando a nuestros chicos.